personal de serenazgo de la provincia de contralmirante villar en un operativo realizado en la playa a la altura del muelle de zorritos pudo constatar que el lugar se ha convertido en un fumadero ahí se encontró quetes de pasta básica de cocaína y marihuana al igual que botellas de ron y cerveza los sujetos al notar la presencia de los hombres de negro salieron disparados del lugar también se halló colchones viejos en donde dormían y muchos envoltorios de droga ya consumidos según el jefe de operaciones julio valderrama manifestó que estos lugares serían patrullados constantemente para evitar que personas de malvivir conviertan la playa en zona de fumaderos y lugares de prostitución no no CC por Antarctica Films Argentina